La respuesta de los hombres de Moncho Fernández Pino de la Mano de Alberto Corbacho, el gran protagonista del partido. El tirador consiguió 26 puntos con 7 triples. Y al acierto de Corbacho se le sumaba al completo Mario Delas. Río Noturo Monbuso dominaba en los primeros instantes de partido. Pero Erbalay Flancanario le daba la respuesta de la mano de Ben Hansbrook. El norteamericano acabó con 17 puntos. En el segundo cuarto Moncho Fernández veía cómo se sumaba a Kaspar Berzins al Festival Gallego. Con 7 puntos del letón y la anotación exterior de Alberto Corbacho, Río Noturo Monbuso abría una clara brecha en el marcador. Y con este tapón de Walter Tavares se legaba al tiempo de descanso con ventaja para el cuadro visitante 26-39. En la segunda mitad de Erbalay Flancanario intentaba reaccionar y lo hacía de la mano de Brad Newley. El australiano parecía en ataque pero también en defensa. Tremendo gorrazo sobre Benjamin Diwar. El cuadro canario llegó a colgarse tan solo 4 puntos. Pero el acierto exterior de Alberto Corbacho sentenció un triunfo que permite Río Noturo Monbuso seguir con su histórica racha.